Conde siniestro Nacido en 1588 Condenado por sus infames y bárbaros crímenes A ser quemado vivo Porque tus ojos son malditos Porque tu cuerpo entero está lleno de oscuridad No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Bravo! Ven, Tania, rápido Muy bien, Bruno, felicidades Vamos a brindar por Bruno y por Tania ¡Ven, por Tania y por Bruno! ¡Ven, vamos a brindar por ti, Tania! ¡Por Tania! ¡Por Tania! Ven, Tania Como es nuestra costumbre La mezcla de vuestra sangre os convertirá en uno solo Tania, 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 amor mío ¡Sinistro! 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 ¡Él la hechizado! ¡Mete! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡El ojo maldito! ¡La maldición de Siniestro! ¿Por qué? ¡Mátalo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ven, yo te he elegido como novia Tú me seguirás por los tiempos de los tiempos ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Paul! ¡Paul! ¿Qué es lo que sucede? Volved atrás. No sigáis adelante. Dejad que sus almas descansen en paz. Es ya muy tarde. La muerte negra está sobre vosotros. ¡El ojo maldito! ¿A qué vienen esas tonterías? Nada puede protegerte ante el ojo maldito y todos sus seguidores. ¡Vámonos, Paul! No consientas que te asuste. ¡Por favor, Paul! Demasiado tarde. ¡Siniestro! ¡El diablo de la oscuridad! Alguien muy íntimo aquí. Un ser amado. La muerte negra ha asestado su golpe. ¡Paul! ¡Kate! Quédate aquí. Nada puede hacerse por él. Ha muerto. ¡Oh, Paul! Es lamentable, pero esos son los riesgos. Si hubiesen solicitado mi permiso para ir... ¿Lo hubiese usted negado? Sin duda alguna. Estos jóvenes son imprudentes y aquello es peligroso. ¿Por qué no está acordonado? ¿Por qué no hay una señal de peligro? ¿Y eso los hubiera detenido? La gente del pueblo no va por allí. Sabe lo que se hace. ¿Y qué hay del otro muchacho? ¿Sigue ahí abajo? Señor, aquel caballero explicó que hubo un desprendimiento de rocas. Es imposible que continúe con vida. ¿Y no piensa hacer nada? No se puede hacer nada más de lo que hemos hecho. Diga a la hermana del muchacho que pase mañana por mi oficina. Tiene que firmar unos papeles. Pura formalidad. Ya sabe. Inspector, el médico... El médico ha presentado ya su informe. Mañana se lo entregaré a la señorita. Sugiero que regrese usted al hotel, señor. No creo que se presenten dificultades. Oiga, señorita, no debe usted estar sola. Si yo pudiera hacer algo para aliviar sus penas. ¿Ocurrió? Tal como ella nos dijo. Nos advirtió. ¿Quién? La gitana. Oh, eso son tonterías. No debe usted creer que... Por favor. La marca de la muerte negra... Le habló... Al ojo maldito y sus seguidores. Sé que es una tontería, pero... Tiene usted que olvidar tales cosas. Las gitanas viven de esas leyendas. Las inventan. Pero lo que dijo ocurrió. No relacione lo que dijo con la tragedia. Fue solo una coincidencia. Una trágica coincidencia. Lo que siento es que no haya podido ayudarla en algo más. Oímos gritar, pero cuando llegamos... Ya no se podía... Allá. Por favor. Déjeme ayudarla a borrar ese terrible recuerdo. ¿Se encuentra bien la señorita Forrest? No lo sé. No está aquí. ¿Cómo dice? La dejé solo por un minuto, pero cuando regresé... Se había ido. Tal vez esté en su habitación. Ah, seguro que sí. Le dije que intentara descansar. Iré a ver qué tal se encuentra. El aire de la noche actuará como un sedante. Hay tanto silencio. El silencio de la muerte. Pero también el de la paz. Hay algo extraño en este lugar. Lo noto. Un perfume que marea. Un perfume que me recuerda a la muerte. Cuando murió mi padre... había un perfume... muy parecido. Tiene que procurar olvidar esos tristes recuerdos. Siento frío. Tengo las manos heladas. Tal vez deberíamos regresar. Dentro de un momento. estoy en el comandante. Siento frío. Venlo. ahí lo tengo. No, no, no. No, no, no. ¡Han! ¡Han! Buenos días, Bouvier. Oh, buenos días, señor inspector. Parece que hará un espléndido día. Sí, un día muy hermoso. Supongo que el señor Baxter me estará esperando. Le avisaré. ¿Quiere que le sirva un poco de café? Excelente idea, Bouvier. ¿Lo quiere solo o con leche? Café solo, por favor. Sí, señor. Oh, buenos días, señor. Tengo entendido que quería verme. Buenos días, mire, inspector. ¿Nos sentamos? Quisiera revisar lo sucedido. Todo a su tiempo, señor Baxter. Hágame el favor de sentarse. Primero tomaremos café. Se lo ruego, inspector. No perdamos el tiempo. Ustedes, los anglosajones, son muy extraños. Tienen la reputación de ser tan poco emotivos, tan serenos. Y en cambio dicen que nosotros, los franceses, somos... Y ahora es al revés. Una muchacha ha desaparecido. ¿Cómo quiere usted que me compuede? Bueno, tenemos que discutirlo con calma y de un modo racional. Trato de no perder la calma, pero Ana ha desaparecido. Ya lo sé, pero no nos hemos cruzado de brazos. Mis hombres la están buscando. Han buscado toda la noche. Señor. Gracias, Buvié. ¿No quiere usted acompañarme? No, gracias. Diga si hay algo que yo pueda hacer. Ah, excelente croissant. Crujiente y calentito. ¿Seguro que lo quiere? Gracias, Buvié. Por favor, siéntese. ¿Dice usted haber oído un grito? Sí. ¿Está seguro? Sonó como si fuera un grito. Dice que sonó como si fuera un grito. De modo que puede equivocarse. Es posible. Tengo entendido que es usted escritor. Sí. ¿Y qué escribe? ¿Realidad o ficción? ¿Qué insinúa? ¿Que yo lo he imaginado todo? Estaba con un caballero y su esposa. Tal vez se ha marchado con ellos. Inspector, sus ropas están aún en su habitación. Ya. Entiendo. Dígame, la señorita Forrest... ¿Estaba muy deprimida por la muerte de su hermano? Por supuesto que sí. Fue un duro golpe para ella. ¿A dónde quiere llegar? Dígame. Es para usted, señor inspector. Gracias. Discúlpeme. ¿Diga? Sí, el inspector malenga el aparato. Ah, entiendo. La señorita Forrest, sí. Por favor, dispóngalo todo. Voy inmediatamente. Señor, hallaron su cuerpo en el lago. Al parecer se quitó la vida. No puedo creerlo. Perdone, he de irme. Iré con usted. No, quédese aquí. Pero si era amiga mía, insisto... Y yo insisto en que se quede. Es un asunto que incumbe a la policía. Pero, inspector... Cuando haya terminado mi informe, recibirá usted noticias mías. Buenos días, señor. No sabe cuánto lo siento. No... No... No. 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 Discúlpeme señor No quería despertarle pero Hay alguien que desea verle Sé que es muy tarde y... Bajaré ahora mismo Yo me ocuparé de arreglar su cama señor Buenas noches Oh, discúlpeme por venir a visitarle a estas horas Pero quería venir a ofrecerle a usted Mi pésame Mi esposa está desconsolada Se siente culpable por haberla dejado sola No tiene por qué reprocharse Si hay algo que yo pueda hacer No tiene más que pedírmelo Pues... A la gente de este pueblo ¿Del pueblo? No entiendo ¿A qué se refiere señor? Hay algo que les asusta Oh, es usted muy imaginativo Allí en la gruta todos salieron huyendo Señor, usted es un hombre inteligente Los del pueblo son gente sencilla ¿Las supersticiones? ¿Las ceremonias de anoche? No hay que tomarse esas cosas muy en serio Pero ¿y la gitana? ¿En su país prestaría oídos a estas locuras? Oh, comprendo lo que siente usted Pero... No haga caso Ocurre algo extraño y voy a demostrarlo ¿Demostrarlo? ¿Y qué puede usted hacer? Primero recabar la opinión de otro médico Mandaré trasladar los cadáveres a Inglaterra Para hacerles la autopsia Creo que eso es una tontería Puede ser Pero tengo esa impresión y quiero estar seguro Además hay otra cosa ¿Otra cosa? ¿Iba usted a decir algo? Es un puño muy hermoso Tenga cuidado Lo siento Es solo un bonito juguete ¿Un juguete? Pude haberle matado Lo dudo Pero ¿iba usted a decirme algo? Es emblema No tiene ningún significado Solo que es muy antiguo ¿Lo había visto antes? No, no, es la primera vez que lo veo Si me disculpa Tengo que levantarme temprano Salgo a primera hora para Inglaterra De modo que adiós No, adiós no Tengo la impresión de que volveremos a vernos Tal vez Estoy convencido Y la próxima vez Espero que en circunstancias más felices Señor No, 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 no SINIESTRO ¡SINIESTRO! 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 ¡Somos tus esclavos! ¡SINIESTRO! Yo, siniestro Jefe de los vivos difuntos Os conjuro a todos vosotros Los que me seguís De cerca y de lejos A que juréis ser fieles Al diablo de la oscuridad ¡Juramos seguirte, oh maestro! ¡Somos tus esclavos! ¡Te obedeceremos incondicionalmente! ¡Vosotros! Que fuisteis elegidos Para ser mis servidores Tenéis que seguirme El extranjero Que trata de descubrirnos Debe ser abatido Iremos a su casa El talismán El símbolo todopoderoso Que nos protege Debe ser recuperado Siniestro, mi señor Maestro, admíteme Te lo suplico Y tú Que has desafiado El símbolo sagrado Has de perecer ¡Ah! ¡Ah! Te lo confieso, no me doy por satisfecho Paul, comprendo lo que sientes, pero ¿qué puedes hacer? Demostrar que estoy en lo cierto Pero el informe que ha dado el médico es más que evidente No lo es para mí ¿Y si la autopsia revela que estás en un error? Está bien, habré armado este jaleo para nada ¿Y la familia de Ann? ¿No te has parado a pensar en lo que debes sentir? La familia, un tío en el Canadá al que no había visto hace años Bien, si insistes en seguir adelante Tengo que hacerlo, para mi propia tranquilidad En fin, tú sabrás lo que haces Créeme, Madeleine, confío estar equivocado Y lamento mi brusquedad No te preocupes, te comprendo Oh, y llámame tan pronto tengas alguna noticia Bien Adiós, Paul Adiós Vacaciones trágicas Al llegar a Inglaterra desaparecen los ataúdes Doctor, el señor Baxter desea verle Ah, bienvenido al zoológico Hola, Bob Perdona que te haya dicho que vinieras aquí Parecías preocupado por teléfono Más bien un poco desconcertado ¿De qué se trata? No te importa, ¿verdad? Estoy de trabajo hasta el cuello No, no, continúa Siento interrumpirte, pero tenía que hablar con alguien Está bien, habla En el curso de tus viajes Debes de haberte encontrado con extrañas supersticiones Oh, muchas veces No me refiero tan solo a las tribus primitivas de la jungla No tienes necesariamente que llevar un taparrabos y tocar el tambor Para ser supersticioso ¿Pasas bajo una escalera? No, no Superstición Quizás superstición no es la palabra ¿Qué hay de lo sobrenatural? Dicen que hay más cosas en el cielo que aquí en la tierra, etcétera, etcétera La ciencia no ha hecho más que rascar la superficie de lo extraterrestre Pero hemos de basarnos más en la psicología que en las llamadas pruebas materiales La brujería, por ejemplo Se sabe que acabó en la Edad Media ¿Eso crees tú? ¿Sabes cuándo se celebró el último juicio por brujería? En 1926, en Francia Hace pocos años hubo otro caso en Nueva York Un hombre contrató a otro que al parecer poseía una mirada diabólica Para que asustase a los hombres que trabajaban a sus órdenes Sí, sé que eso suena a locura, pero es la más absoluta verdad Fíjate en mi trabajo Veneno de serpiente para los animales Veneno para curar a los humanos Igual que los brujos en medio de la jungla, ¿no es cierto? Pero ¿y los ataúdes? ¿No pueden haberse fumado? Alguien que se los llevó Y sospecho que sería alguien que no quería que mandaras examinar los cadáveres Eso es lo que creo Si hay otra razón, me gustaría conocerla ¿Qué es lo que despertó tus sospechas? La gitana Ella lo predijo No creo en lo de leer en las bolas de cristal No tienes pruebas concretas, ¿verdad? Bah, si la policía me oyera hablar de la muerte negra y el ojo maldito Me mandaría a internar Oye, ¿qué hay del medallón de que me hablaste? ¿Lo tienes aquí? Sí Desde luego, puede que no haya relación Debiste haberlo entregado, ¿no? Es que creí que tendría algo que ver Puede que estés en lo cierto Tu ojo maldito ¿Qué? Te diré algo sobre las serpientes, acércate ¿Sabes cómo cazan a sus víctimas? Con la mirada Las hipnotizan hasta inmovilizarlas y luego les asestan su golpe Aquí tenemos la efigie del murciélago En muchos países se decía que tenían poderes ocultos Estos, parecen inofensivos Transmiten la rabia estos bichos No, ese no, no temas ¿Qué crees, Bob? ¿Puede haber algo en todo esto? Creo que necesitas algo más preciso para acudir a la policía ¿No tienes a alguien que pueda ayudarte? ¿Alguien que tal vez conozca el pueblo? Madeleine Brown Ha pasado allí las vacaciones varias veces Pues entonces, ¿a qué estás esperando? Acude a ella Madeleine, ¿quieres decir que la gente va a querer comprar estas cosas? Fíjate en esto Quedaría sorprendida Conozco muy bien a mis turistas americanos En ese caso deben de haber perdido el juicio Colócalos allí Está bien Diga, aquí el oro empiezas, diga ¡Paul! Madeleine, ¿dónde pongo esto? Aguarda un momento, ¿quieres? Anda, Karen, sé buena y échale una mano a Derek Perdón, enseguida Ponelo allí arriba Disculpa, Paul Sí, lo he leído Te llamé ayer noche Oh, querido, disculpa otra vez Pero es que estoy terriblemente ocupada en este momento ¿Es muy urgente? Quería hablarte de ese pueblo de Bretaña donde estuvimos Como tú conoces el lugar, creí que podrías decirme algo ¿Cualquier cosa? No, no, la policía no tiene que ver He visitado a un médico amigo mío que se dedica a la investigación Y cree que puede haber algo Oh, querido Creo que le das mucha importancia Que estás obsesionándote con todo eso Pero si crees que puedo ayudarte Mira, ¿por qué no vienes a verme esta noche? Pues, ¿a las nueve y media? Muy bien, gracias, Madeleine ¿El señor Baxter? Sí Buenos días Soy el inspector Harvick de Schoenland-Yar Quisiera hablar un momento con usted Bien, será mejor que pasen Gracias Schoenland-Yar, ¿eh? ¿Y no le hablaste de la autopsia? ¿Para qué? Solo puedo basarme en un presentimiento Dijo que era una visita de rutina No saben por qué o cómo desaparecieron los ataúdes No sabes, he estado haciendo una investigación He pasado la tarde en el Museo Británico Si te sientes aburrido, te recomiendo que vayas a su biblioteca ¿Qué descubriste? A eso voy Un talismán, ¿tu medallón? Un talismán es un objeto del que se dice posee poderes sobrenaturales Véase ceremonial de la magia o también el arte de tratar con los espíritus En una palabra, nigromancia o brujería Llamar a las almas del otro mundo El día de difuntos A propósito, ¿sabes por qué el novio lleva en brazos a la novia al pasar el umbral? No, dicen que el diablo está junto a la puerta Y allí están también los del ojo maldito Algo que sin duda te interesaba saber Vamos a ver, ¿dónde estaba? Ah, sí, brujería ¿Magia negra? No es ningún delito criminal, no lo es desde 1736 Pero el año pasado se hizo mucha publicidad en Inglaterra Con relación a ciertos misteriosos ritos Abrir tumbas, llevarse cadáveres, en fin, varias cosas Confío que lo soluciones todo con la ayuda de Madeleine Oh, casi la olvidaba He de marcharme ya Y gracias por todo lo que has hecho Si puedo servirte en algo más Aquí me encontrarás trabajando Adiós, Bob Adiós, Paul Adiós, Bob 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Los elefantes, ya era hora de que hubieran caras nuevas por aquí. ¿Qué os parece? Una modelo, ¿eh? ¿Qué edad tiene? Con sus gafas y sin las mías es difícil de verlo. Acaba de cumplir los 20. Creo que hace bastante tiempo. Vamos, vamos, querida. Reconoce que es joven y bonita. ¡Hola! Encanto. Madeleine, yo creía que... Oh, cariño. Acaban de llegar. Ya sabes lo que pasa en estos casos. Te telefoné, pero no contestó nadie. Anda, acomódate por ahí. Te harán mucho bien. Charlaremos en cualquier otro momento. Mañana. Será mejor que yo. No quiero ni oír hablar de marcharte. ¡Karen! ¡Karen! Ven, quiero presentarte a Paul. Sé buena con él y cuídale. Necesito que le anime. Hola. Hola. Que os divirtáis horrores, ¿eh, tortolitos? Coronel, venga conmigo. Bueno, ya la ha oído. Sí, la he oído. Será mejor empezar con una copa. Parece que usted la necesita. Y no necesito solo una. Pues tomemos varias. Vaya, al fin sonríe. ¿Es el efecto que le produzco yo o es el whisky? No, no. Aciérta lo primero, no lo segundo. Esto es muy flojo. Sea como fuere, veo que se encuentra mejor. Me sorprende que pueda haber algo con eso. ¿A qué tanto misterio? Forma parte del decorado. No puedo seguir hablando con alguien que lleva gafas oscuras. ¿Le importa si la rompo? Es usted muy destructivo. Sí, eso está mejor. Lo mismo que usted. Resulta más favorecido. Va. Apuesto a que vive sola y trabaja en algún espectáculo, ¿no? Vivo sola y soy modelo. A veces trabajo y a veces no. ¿Y cuándo no trabaja? Depende de muchas cosas. Ahora trabajo para Madeleine. ¿En la tienda de antigüedades? Bueno, sirve para establecer relaciones. Entonces, un artista entra buscando una modelo y entonces... ¿A trabajar? Exactamente. Esta noche estoy esperando a uno. Para hablar de negocio. Que tenga suerte. Gracias. La necesito. No sé aún quién es. Y ni siquiera sé de lo que se trata. Pero es trabajo. ¿Y qué hará cuando lo haya terminado? Pues supongo que regresará a mi apartamento. ¿Tiene usted teléfono? Cromwell 2400. Se me ocurre una idea. Conozco un lugar donde preparan unos desayunos excelentes. Nunca desayuno, pero... Me parece una buenísima idea. Cocino con una sartén sin mango. Pues entonces será cuestión de probar su desayuno. Por favor, Paul. No debes monopolizarla. Vamos, vamos, Karen. Circulen. Vaya. Bueno, ya la ha oído. La he oído. Ahora intervengo por mí mismo. ¿Nos veremos luego? Estoy impaciente por saborear sus guisos. Oiga, despídame de todos mis amigos. Está bien. Oh, Karen, me encantó. Anda, tráeme una copa. ¿Quieres? Se me ha olvidado pedir una dirección. ¿Paul? ¿Paul? Buenas noches, querida. Y discúlpeme si la he asustado. ¿Popí? Buenos días, inspector. Sargento. Buenos días. Vaya alboroto que armaron. Todo patas arriba. ¿Y todo eso por nada? Ya le dije al sargento que no se habían llevado nada. Ya. ¿Qué hay allí? El dormitorio. Eche una mirada, sargento. ¿Y las ventanas? Todas cerradas. ¿Y la puerta? Estaba abierta cuando regresé. ¿Qué hora era? Las dos y media estuve en una reunión. ¿A qué hora se fue de aquí? A las diez. ¿Vio a alguien rondando por ahí fuera cuando abandonó el apartamento? No, no, pero es que tenía prisa. Había llegado hacía poco rato. De modo que tenía prisa. No irá usted a insinuar que yo... No cerró usted, ¿eh? Sole ocurrir, a mí me ha ocurrido alguna vez. Sin embargo, eso no explica por qué se tomaron tantas molestias. Y por nada. ¿Le han molestado con llamadas anónimas u otras cosas por el estilo? ¿Con relación a qué? Solo para fastidiarle. Hemos tenido muchos casos de hacernos correr tras las sombras. Falsas alarmas de incendios, extraños robos, ataúdes que desaparecen... Eso no fue ninguna broma, inspector. Además, hubiese sido de muy mal gusto. ¿Ha recibido algún informe? No, hasta el momento, ninguno. No hay nada, inspector. Las ventanas y la puerta están en orden. Mire, señor Baxter, usted dice que no han robado nada, pero hay algo en lo que pudieran estar interesados. No, nada. ¿Está usted seguro? ¿Por qué tendría que ocultarle algo? Quedaría sorprendido si supiera cuán reacia es la gente a informarnos de todo lo que sabe. Probablemente quieren que nos ganemos la paga con nuestro esfuerzo. Pero al final nos enteramos de todo lo que pretendían ocultarnos. Mire, inspector, le he dicho todo lo que sé. Sí, sí, estoy convencido de ello. Sin embargo, puede que usted recuerde algo que nos sirva de orientación. Y además, hay una cosa importante, señor Baxter. Tengo entendido que conoce usted a un tal doctor Kelsey. ¿El doctor Kelsey? Sí, es muy amigo mío. Su nombre de usted figura en su agenda. ¿Es que lo vio antes de ir a esa reunión? ¿A qué viene todo eso? Señor Baxter, ¿a qué hora dejó usted al doctor Kelsey? Serían las nueve y media. Entiendo. Justo a la hora de su muerte. Su muerte. Hora de su muerte. ¿Su muerte? ¿No lo sabía? Lo descubrieron esta mañana, lo dieron por radio. ¿Qué es lo que pasó? Un accidente. Una serpiente venenosa escapó y mordió al doctor. Y también sufrió magullamientos. Una pesada caja le cayó encima. Lamento darle esta noticia tan de improviso, señor Baxter. La mala suerte parece perseguirle a usted, ¿no es cierto? Recibirá noticias nuestras. Y también me gustaría que nos avisara si recuerda algo que pueda ayudarnos. ¿Cualquier cosa? Sí. Sí. Inspector. Diga. Gracias otra vez. La magia y lo sobrenatural. El tesoro de la brujería. Esquizofrenia. Y una enciclopedia de brujería y demonología. Cuatro en total. Voy a buscar los demás. Esto me ocupará bastante rato. Gracias. Y una enciclopedia de brujería. ¡N ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Les interrumpo? Karen, permítame presentarle a mi esposa. ¿Qué tal? ¿Se marcha usted? No, vuelvo enseguida. Oh. A no ser que quiera continuar mañana. Preferiría continuar esta noche. Entonces ahora vuelvo. Adiós. No cabe duda, ha notado tu disgusto. ¿Es que no le dijiste que tenías esposa? ¿Es importante? Para mí, sí. Tania. Tania, tú sabes por qué fue elegida esa muchacha. Ella será el rehén. Tenemos que recuperar el talismán. ¿Y luego? Ya no nos será útil. Oh, Armand. Lo dices de veras. Dime que no significa nada para ti. Pero ¿cómo puedes dudarlo? ¿Acaso no te elegí a ti? Ve ahora. El talismán ha de ser recuperado. Pero ¿y si ese inglés sospecha? No se negará. Me parece que sospecha. Está haciendo muchas preguntas. Entonces hemos de procurar que no reciba ninguna contestación a esas preguntas. Vete ahora, antes de que ella regrese. Está bien. Perdone, señor. Pero los talismanes y el poder de la magia no puedo dárselo. ¿Por qué no puede dármelo? Lo tenemos en nuestra sección reservada, señor. ¿Y no me es posible verlo allí? No creo que hoy pueda ser. Es ya la hora de cerrar, señor. Está bien. Gracias. Señor, está prohibido fumar. Diga. Cronwell 2400. ¿Podría hablar con la señorita Karen Steele? Sí, no se retire, por favor. Karen. Señorita Steele, al teléfono. Señorita Steele, al teléfono. Señorita Steele, al teléfono. ¿Qué hay? Señorita Steele, la llaman al teléfono. Es demasiado temprano. Oiga. Lo siento, pero la señorita Steele no está. Es muy difícil decírselo. No tiene hora fija. Sí. Diga que ha llamado Paul Baxter. Mi número es Chelsea 3131. Sí, gracias. Adiós. Disculpe, señor. Lo siento, pero no tenemos los talismanes y el poder de la magia. ¿Cómo? Lo lamento, señor. Pero si ayer me dijo que lo tenían. No lo encontramos. Lo hemos buscado por todas partes. ¿Lo han perdido? Tengo la terrible sospecha de que ha sido robado. Según creo, era el único ejemplar que había en Inglaterra. En fin, si lo encuentran, ¿me lo reservarán? Por supuesto. Es curioso el interés que se siente hoy en día por lo oculto. Cuando aparezca, llámeme, por favor. ¿Quiere? Gracias. Sí, señor. Sí, señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Diga. Oh, sí, llamó usted antes. Sí, claro que sí, le di su mensaje, señor Baxter. ¿No está? No, no es de mi incumbencia. Claro que no sé si volverá por aquí. No, sus ropas no están tampoco. ¿No? Oiga. Oiga. Oiga, ¡Gracias! 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 Karen, ¿se siente mal? No, no es nada, no es nada. Pero si está temblando, quizás si descansara un poco. Ya me encuentro perfectamente. Tiene que cuidarse, querida. Qué mano, tan fría. Karen, no, por favor, no. Pero Paul, ya sabes cómo son esa clase de muchachas, completamente irresponsables. No, Karen, no. Oye, Paul, ¿es que acaso hay algo entre tú y Karen? Anda, dímelo. No hay nada serio, Madalena. Es algo serio, no cabe ninguna duda. Y pensar que yo misma os presenté. La reunión en casa fue un éxito. ¿Aquel artista que quería hablarle estuvo? ¿Qué? Oh, querido, sinceramente, con el jaleo que había en casa, no me fijé en quién estaba ni en quién no. ¿No sabes nada de él? Oh, encanto, ya conoces Chelsea, la gente viene, la gente se va. Oye, no te preocupes, volverá a aparecer, ya verás, estoy segura de ello. Escucha, si quieres que charlemos ahora, ya sabes, de aquel pueblo... ...creo que ya es muy tarde para charlar, Madalena. ¡Paul! Bien, me complace que por fin haya decidido confiar en nosotros, señor Baxter. Lo siento, inspector, pero no tenía nada que poder presentarles, nada tangible. Y ha sido necesario que desapareciera una muchacha para que dejara de ser detective. Quizás sea solo un presentimiento, no tengo la menor prueba de que esté mezclada en todo esto. Mire, llegué a creer que usted sí estaba mezclado en este misterioso asunto. ¿Yo? El doctor Kelsey. Su muerte no fue debida a un accidente, fue asesinado. Las señales en el cuello podían ser la mordedura de una serpiente. Pero no murió envenenado la serpiente que lo mordió, ya no tenía veneno. Es extraño. La señorita Forrest, la chica que se ahogó, y su hermano Kate, también presentaban esas señales en el cuello. ¿De veras? Entonces, ¿no cree que ha llegado el momento de que nos lo cuente todo? Lo tangible y lo que no lo es. 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 ¿Karen? 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 ¿Qué haces tú aquí? Esa chica, Karen. ¿Qué? Sé la razón de por qué la trajiste. Lo sabes. Y lo que significa para ti. Me dijiste que sería un rehén, pero ella está aquí para ocupar mi puesto. Por favor, te lo suplico, haz que se vaya. ¿Acaso no he cumplido todos tus deseos? Y lo seguirás haciendo, ¿me oyes? Por favor, haz que se vaya de tu lado. Cuando haya recuperado el talismán. Eso no es verdad. Ella está aquí para ocupar mi puesto. Eso es lo que pretendes. ¡Silencio! He de recuperar el talismán antes de que mañana se ponga el sol. Por favor, te lo suplico, haz que se vaya de tu lado. Por favor, te lo suplico, no te apartes de mí. Vete ahora. Es que me despides. Sí, hasta que vuelva a llamarte. Es que me despides. Sí, hasta que vuelva a llamarte. Yo mismo me asustaba en pleno día si eran de fantasmas. Debió haber sido escritor. Solo sé una cosa. Lo que usted me ha contado supera todo lo que he leído o soñado con respecto a este asunto. Pues es verdad, inspector. Ese caballero que descubrió el cadáver del muchacho y su esposa, ¿puede describírmelos? Era de aspecto distinguido. De treinta y cinco a cuarenta años. Moreno. La esposa era muy atractiva. Parecía de raza gitana. ¿Cómo ha dicho que se llamaba? Molière. Armando de Molière. Sí, era un hombre agradable. Pero me pareció un poco afectado. Quizá demasiado suave. Lo que me confunde es el motivo de la muerte de su amigo, el doctor Kelsey. ¿Usted no le dijo a nadie que él le ayudaba? No. ¿Ni siquiera a Karen Steele? No. Y estoy preocupado por ella, inspector. Sí, le creo. Es curioso, ¿verdad? Ves a una persona una vez y... Oh, qué tarde. Es ya la una y media. Oh, lo siento. No sabía que fuera esa hora. ¿Quiere que llame a un taxi? No, gracias. El paseo me sentará bien. Me llevaré a este feo muñeco conmigo. Confieso que este asunto nos ha hecho variar la rutina. Conozco la salida. Buenas noches. Adiós, inspector. ¿Diga? Sí, Madeleine. ¿Karen? Voy ahora mismo. Cuando regresé a casa, la puerta estaba abierta. Y aquí estaba esto. ¿Quién puede haberlo traído? Y yo qué sé. ¿El artista, tal vez? Eh, un momento. Mira. ¿Es su firma? La serpiente y el murciélago. El talismán. ¿Un talismán? Sí, un medallón que encontré la noche que desapareció, Anne. Creí que podría estar relacionado con su muerte. Paul, no me tomes por loca, pero... No podría ser, tal vez, una advertencia, un mensaje. ¿Que haya sido raptada y el medallón sea el rescate? Sí. ¿Lo tienes tú? No, no, lo entregué a la policía. ¿A la policía? ¿Te has vuelto loco? Madeleine, ¿qué es lo que pasa? No estás loco, no sabes lo que has hecho. ¿Pero de qué estás hablando? ¡Karen! Está en peligro. Si algo le ocurre, no comprendes lo que has hecho. Tienes que recuperarlo, sea como sea. Sé lo que sientes, pero será mejor que me lleve el cuadro. Puede que sea demasiado tarde, recupera el medallón. Lo siento, Madeleine, pero lo haré a mi modo. Por favor, déjame ir. ¡Gracias! 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 Los diablos de la oscuridad, ¿eh? Conde siniestro, alias Armando de Molière, nacido en 1588. Es el mismo hombre, inspector, pero no es posible. Confieso no saber nada que se relacione con la reencarnación. Y la verdad es que tampoco creía en la magia negra, hasta ahora. La vuelta de los muertos, el ritual, todo concuerda. Sí, y sus seguidores se han trasladado aquí. Bien, llame a Interpol. Averigüe si saben algo de ese Molière o de ese pueblo. Malen, el inspector de policía, él debe de saber algo. Anótelo. Ah, oiga, deje un par de hombres ahí fuera, ¿quieren? Sí, señor. Inspector. Si lo que pretendían era asustarme, ¿por qué han dejado este aviso? Por lo que parece, alguien se aparta de la línea recta. Lástima que les interrumpiera antes de terminar el mensaje. Una O. Me pregunto qué significa. O. ¿Qué querrían añadir? Oro. El oro en piezas. La tienda de Madeleine. Claro. Será mejor que charlemos un poco con esa Madeleine Brown. Madeleine Brown, ¿está en casa? Lo siento, pero hemos cerrado. Inspector Harvick de Schollinger. ¿Está arriba? Le he dicho que no está. Se marchó. Echaremos una mirada. Disculpe. ¿A qué viene todo esto? ¿Qué hay más arriba? Solo un ático. Pero me está prohibido subir. ¿De veras? No sé lo que espera encontrar aquí. No importa. Abra. ¿Lo ve? Ya se lo dije. ¿Sabe a dónde ha ido? No sé. Supongo que al campo. Ayer por la mañana vino un camión. ¿Un camión? ¿Qué trajo? Parecían un par de ataúdes. Él la compra toda clase de antigüedades. Inspector. Contestación de Francia. Andan tras lo mismo que nosotros. El inspector Malen fue arrestado ayer por la mañana. Y muchos del pueblo también. Magia negra, en efecto. Algunos han escapado hacia aquí, a un lugar llamado Fendale. Deben de haber docenas de lugares llamados así. ¿Han dicho cuál? No. A propósito, ¿ha visto esto? Desaparece el cadáver del Dr. Kelsey. Su tumba fue violada por una secta de magia negra. ¡Abre! 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 ¡Yo no! ¡Abre! ¡Yo no lo tengo, vacízą! ¡Gracias! ¿Qué ha pasado? Fíjate Cubridla Siniestro no debe saberlo No, no podemos decírselo Madeleine no debe averiguarlo Primero el talismán y ahora esto Locas, esta chica es lo único que desea Y Tania Desea a Karen Que sea suya Se la ofreceremos esta noche Un sacrificio La iniciación Tendrá lugar a medianoche ¡Gracias! 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 ¡Sal de aquí! ¡Cállate! Solo quiero ofrecerle un trago... ¡Vete! ¿Por qué no eres amable conmigo? ¿Por qué no eres amable conmigo? ¡Déjala en paz, estúpido! Karen, ¿por qué lo has hecho? ¿Lo has derramado todo? ¡No! 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 No solo eres hermosa, querida... ...eres también valiente. ¿Tan valiente como yo? Tus seguidores, maestro. Te están esperando. Por favor. Solo trataba de ayudar. Por favor. Solo trataba de ayudar. ¡No! 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 Entonces, enmascararon a Malá en todo el pueblo, confesó. ¿Cómo tardaron tanto? Bueno, el miedo puede ser un obstáculo invencible. Y cuando se juega con la magia negra, no se sabe nunca lo que pasará. Levantaos. Preparad el círculo, que os convierta en uno solo. Formamos uno solo, maestro. Seguimos tus órdenes. Seguimos tus órdenes. Seguimos tus órdenes. Aquí, inspector Harvey. Hable. La comisaría defenda y le informa que Madalain Brown posee un viejo castillo a una milla del pueblo y cerca del cementerio. Fin del mensaje. Muchas gracias. Cierro. Un viejo castillo y cerca del cementerio. Ese es el lugar. Vamos. Vosotros que seguís al diablo de la oscuridad, obedecenme. Te seguimos, maestro. Somos tus esclavos. Te obedemos miedamente. En nombre de nuestro Satanás, ¿reconocéis los poderes de la oscuridad? Los reconocemos. Seguimos las órdenes de siniestro. Por fin, ¿quién arrebató el sagrado talismán ha sido abatido? Reúna a todas las patrullas. Sí, señor. Y dese prisa. Llamando a la división B. Llamando a la división B. Diríjanse inmediatamente al castillo de Fendale. Repito, al castillo de Fendale. Ante vosotros tenéis al neófito, que será iniciado en nuestra orden. Ante vosotros está la conversa, que será la alta sacerdotisa y a quien he elegido como esposa. Con su propia sangre haré la señal de nuestro sagrado talismán. Despertarás y descubrirás que la vida es eterna. ¡Inspector! ¡Siniestro! 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 ¡Un sacrificio! ¡Un sacrificio de sangre a Satanás! ¡Satanás! 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 ¡No! ¡Ella no puede ser tuya! ¡Mira! ¡Viene la marca de la cruz! ¡Mátala! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!